¡Hola pequeños y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un vídeo de algunos de mis favoritos y decepciones que he tenido en este último tiempo. Bueno, en verdad son las últimas cosas que me he comprado que he estado utilizando a diario o que no me han gustado directamente. En primer lugar les voy a hablar del maquillaje de Primark. Voy a ir por partes. Les voy a enseñar las dos paletas que tengo, la de iluminadores que se las enseñé en el último haul y la de las sombras de ojos que se las enseñé en el anterior, no, en el otro. Estoy absolutamente enamorada de estas dos paletas, las utilizo a diario. Y hasta mi madre me ha dicho, ¿qué pasa Bea? ¿Que ya no tienes más paletas de ojos que utilizar? Porque como siempre utilizas la misma y es en plan, sí, pero es que esta me encanta, me flipa muchísimo. Como les dije en el vídeo cuando se las enseñé y que me la había comprado, son un poco polvorientas pero como lo que he aprendido de Rosy My Michael, una sombra polvorienta no significa que tenga una mala pigmentación. Y estas son las sombras que vienen en tonos así naranja, burdeo, borgoña, hay mates con brillo, no sé, es preciosa y tan solo cuesta 8 euros. También tienen otra paleta en tonos fríos pero es que a mí estos tonos me gustan un montón y es que además el packaging al ser imantado es súper cómodo, súper resistente, no sé, estoy muy enamorada de esta paleta. Y la otra que tengo es la de iluminadores, ¿qué les voy a decir? Es que es preciosa, me la pongo todos los días y todos, en plan voy mezclando. Absolutamente preciosa, de verdad, tiene una pigmentación increíble. Sí que es verdad que hay uno que no pigmenta mucho pero es que en general está súper bien por 8 euros. Y el packaging es exactamente igual que el de las sombras, es imantado, súper buena calidad y tiene el mismo precio, 8 euros. Hay uno también de coloretes que me llama un poco pero no sé, a lo mejor sería too much ya de Primark. Y de maquillaje de Primark también tengo labiales, este es nuevo, me lo compré hace poco. Es un labial líquido pero que no se queda fijo, transfiere y es como si fuera un labial así en barra pero en formato líquido. Yo este tipo de labiales, al igual que estos, me los sello con polvos talcón, como siempre les digo en todos los vídeos. Y luego tengo estos de aquí que son ya en un formato más normal, que es el de barra de toda la vida que no es mate. Luego tengo el mate y luego tengo este de aquí en formato lápiz grueso. Y en verdad todos son de los mismos tonos así oscuros, exceptuando este de aquí que no es tan oscuro como los demás. Es muy diferente a lo que yo suelo utilizar pero me apetecía salir un poco de mi zona de confort. Me cuesta un poco verme con este labial así más clarito, más diferente a los súper oscuros que yo suelo utilizar. Pero bueno, está bastante bien. El que llevo yo puesto es este de aquí que no tiene tono pero es el más oscuro. Y este cuesta 2,50€, el mate cuesta 2€, el de la barra normal cuesta 1,30€ y el de formato stick creo que costaba también 2€ o 2,50€. Y por el precio están increíbles y si quieren que haga un vídeo con maquillaje de Primark déjenmelo en los comentarios. Intentaré comprarme algo más para que sea lo más completo posible. No me voy a comprar toda la gama de Primark porque no, pero yo qué sé, a lo mejor corrector o algo. He probado el eyeliner y el eyeliner sí que es verdad que no me gusta absolutamente nada. Vale 1,50€, se los enseñé. Lo noté súper tirante y se iba muy fácil a lo largo del día. Así que el eyeliner sí que es verdad que ya les digo que no me gusta nada. Ya que estoy con labiales voy a continuar con este de Aliexpress que es en barra, es mate, es también oscurito como los que suelo utilizar. ¿Qué tono vas a sacar? Vea si los que utilizo son oscuros. Este de aquí, este es el tono 37 y me costó súper barato. Creo que fueron 90 céntimos porque una pequeña me los recomendó por Instagram y lo compré. Y es el tono más oscuro y es una pena que no tengan tonos más oscuros porque es hiper precioso y pigmenta súper bien en los labios. Les voy a hacer por aquí un swatch. Es que es súper, súper bonito, de verdad. Es como un teja. Ay, es que es precioso, de verdad. Por 90 céntimos, si encuentro el link y está disponible, se los voy a dejar en la cajita de información. Porque en serio, súper recomendado. De Primark enseñarles la crema esta que también se las enseñé en el haul de Primark y Primor. Es la crema hidratante de la gama de Árbol de Té y Witch Hazel para pieles mixtas grasas. Y me gusta un montón cómo me deja la cara, la sensación que me deja. No me saca brillos porque yo la utilizo por la mañana antes de utilizar pues el maquillaje. Y me gusta un montón. Además, hay que utilizar muy, 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 muy poquita cantidad porque se extiende muy bien y se absorbe súper fácil. Y cuesta tan solo 2,50 euros. También tengo el esfoliante, pero me lo compré hace un par de días y lo estoy utilizando pues para darles una opinión formada. Quiero decirles que la primera impresión de utilizarlo dos, tres días es bastante buena. Huele igual que esto. Tiene los mismos ingredientes, lo único que es un esfoliante. Otra cosa que también he estado utilizando todos los días desde que me lo compré es este primer de Miss Cope. Me costó un euro y no sé, me gusta muchísimo. Lo utilizo con estos polvos de Essence que lamentablemente lo han descatalogado. Porque tonifica la piel, no sé, la deja súper bonito. Y así pones el primer debajo. En serio, queda la piel hiper, hiper bonita, súper suave. Los poros se disminuyen un montón. Sí que es verdad que no van a desaparecer. Pero disminuyen un montón y para diario, para no estar utilizando bases muy pesadas y tal. Esta combinación me gusta muchísimo. Y me da mucha pena que estos los hayan descatalogado porque me parece un producto muy bueno. Pero bueno, miraré en Essence algunos polvos que tengan un poco de tono. Porque yo tengo los translúcidos que son mis favoritos, los Olava Unmat. Pero me refiero a unos que tengan un poco de color para que me unifiquen un poco el tono para diario. Y por último de maquillaje les voy a enseñar los polvos Honolulu. Que yo los tengo aquí depotados. Pero bueno, les voy a poner una foto por aquí por si aún no saben. Por si aún no saben cuáles son los polvos Honolulu de W7. Me gustan muchísimo. Es que también los utilizo a diario porque me parece que tienen el tono perfecto. Como les dije cuando los compré. Pueden modular, se difuminan súper bien. No sé, me encantan de verdad. Y es que como les digo son súper baratos. Creo que eran dos euros con algo y es que están genial. Mirad que yo tengo un montón de productos para hacer el contorno. Y de los más económicos que me gusten están estos los primeros sin duda. Y si tuviera que recomendarles uno así low cost pero que merezca la pena. Luego están estas toallitas de Mercadona que son toallitas limpiadoras faciales con espuma. Que son un 3x1, esfolian, limpian e hidratan la piel. Son estas que vienen totalmente secas y que cuando las humedeces y las frotas salen la espuma. Y con eso te desmaquillas. Lo que hago es partir la toallita en dos porque realmente... Porque a diario tampoco me maquillo mucho y para quitarme lo máximo posible pues me da con esto. Luego ya me quito el resto del maquillaje con una toallita de microfibra humedecida en agua calentita. Que luego de haber pasado esto en la toallita no queda sino lo mínimo de maquillaje. Me cuestan 90 céntimos y tienen 9 toallitas pero ya les digo que yo como las corto me duran 20 días. Lo único que a mí me pican los ojos y mira que yo no tengo los ojos así especialmente sensibles. Ni me hacen reacción con nada. Pero esto sí que me escuece un poco pero la verdad es que a mí me merece la pena porque maquillarme sí me encanta. Pero desmaquillarme me da una pereza increíble. Y esto es súper rápido. Lo mojas, lo frotas, te lo pasas y ya tienes casi todo o todo el maquillaje fuera. Y como calzado tengo que mencionar estas botas que me las mandaron desde la página Brand Prime. Es que no me las he quitado. Es que incluso mi madre también me ha dicho mira qué pasa no tienes más botas o qué. Y es en plan sí pero es que estas me encantan muchísimo. El rollo que dan, el que tenga plataforma, el que sean así brutas. No sé, me gustan muchísimo. Son súper súper cómodas, no me han hecho nada de daño. A mí lo que no me gusta de las botas de este estilo militar es que tengan cremallera y este como ven lo tienen por los dos lados. Pero es que se lo perdono, me da igual, se lo juro. Además es súper práctico porque simplemente bajas la cremallera, metes el pie, subes la cremallera y ya tienes las botas puestas. Sí que es verdad que pesan un poco pero una vez te las pones no se nota nada. Y es que en serio no hacen nada de daño, son súper cómodas. Y me gustan un montón y mira que sí que yo soy de botas pero nunca sí que fueran con tantas suelas sino pues las normalitas. Y la verdad que el rollo así de que tengan tantas suelas me gustan muchísimo. Es más ya tengo unas en Pull&Bear ahí fichadas para pedirlas por Navidad que tienen incluso un poco más de plataforma. Son como un poco más brutas que están muy chulas. Les voy a poner una foto por la pantalla. Así que esta, en serio, enamoradísima. Les voy a recomendar tres series. La primera es el cuento de la criada. O sea, increíble, la tienen que ver. Es una serie que tiene una temática totalmente diferente a lo que vemos normalmente en una serie. Y bueno, de lo que va es que a partir del asesinato del presidente de los Estados Unidos, existaron en el país un régimen en el que las mujeres son criadas de familias ricas y para lo único que sirven es para servir a las familias ricas y para tener hijos de los maridos de las familias ricas. Aquí hay problemas de fertilidad. No sé, se las recomiendo un montón. Está a la espera de una nueva temporada y yo estoy que me muerdo las uñas para que la pongan ya porque es que el último capítulo me dejó, o sea, así. Y necesito que pongan ya la nueva temporada para ver cómo continúa. De verdad, se las recomiendo un montón si están cansados de las típicas series de amor, de no sé qué, de no sé cuánto. Vale, la siguiente serie es Las chicas del cable. Y mira que a mí no me gusta nada ni el cine ni las series españolas a excepción de algunas, pero esta serie, en serio, es increíble. Trata sobre las primeras telefonistas que hubo en Madrid en 1928, Jesús, parece que me lo he estudiado y todo. Y sus amoríos y lo que les pasa y sus aventuras y tal. Y está súper guay, de verdad, increíble. También está a la espera de la nueva temporada y yo necesito también que la pongan porque justamente empecé a ver esta serie cuando terminé de rever otra vez El internado. Es una de mis series españolas favoritas, por no decir mi favorita absoluta. Es que cuando vi a Julia, Blanca Suárez, a Marco, me puse toda tierna y me enamoré de la serie. Y la última serie que les tengo que recomendar es Sensei. De verdad, increíble la serie. La empecé a ver con Virginia porque la tenía de fondo mientras yo fui una vez a su casa y al final me terminé enganchando viendo el mismo capítulo siete veces mientras estaba allí con ella. Y en serio, es increíble. La han cancelado y es que me da tanto coraje que cancelen series tan buenas como esta porque es que luego hay otras que son una porquería y que aún siguen dándolas, incluso revidiéndolas y realmente las que son ahí súper buenas. Que te dejan con ganas de más en el capítulo, que te dejan durante todo el capítulo ahí con el corazón en la boca, que las quiten. Me da una pena, de verdad. Y bueno, la serie trata de ocho personas que están todas conectadas emocional y mentalmente y pasan un montón de cosas y de verdad, es que es increíble esa serie, de verdad. Y lo último que les voy a recomendar es un libro. Sí, lo sé, nunca recomiendo libros porque es que a mí sinceramente no me gusta leer. Leo muy poco. Pero es que este libro es, si no es mi favorito, es uno de ellos y es el libro de los renglones torcidos de Dios. No tiene nada que ver con Dios, ni la religión, ni nada por el estilo. Y trata de una detective que ingresa voluntariamente en un psiquiátrico, un sanatorio para investigar pues unas muertes y tal. Y no les cuento más porque si no les hago spoiler. Es que al final da un giro que es que no te esperas ni por asomo que pase lo que pasa. No sé, es increíble, de verdad. Es uno de los mejores libros, por no decir el mejor, que me he leído en toda mi vida. Y así rápidamente vamos a pasar a algunas decepciones que he tenido a lo largo de este tiempo. Que bueno, muchos lo sabrán porque lo suelo decir en los hauls. Porque en los hauls me gusta ya haber probado las cosas para decir si me gusta o no me gusta. Pero bueno, yo se los remarco porque los he seguido utilizando. Y he confirmado que no me gusta. En primer lugar es este eyeliner que yo me lo compré porque Ratolina lo recomendaba un montón. Ya lo han descatalogado así que no lo van a poder conseguir. Es el Super Precise Eyeliner Long Lasting más Waterproof. Y es que, a ver, yo lo sigo utilizando porque lo quiero gastar. No me gusta tirar cosas que en el que todavía tenga producto. Pero es que tengo que echar un montón de cantidad porque si no se ve como que la fórmula está como aguada. No sé, muy raro. Y no me gusta. Lo único que me gusta del eyeliner es el pincel que tiene. Porque es súper súper finito y me permite hacer un trazo finito. Entonces eso me gusta. Pero lo que es el producto en sí... Horrible, de verdad. Estoy deseando que se me acabe ya y guardar el pincel para utilizarlo con otros eyeliner. Y por último está el eyeliner este famoso de Aliexpress. Que al principio me gustaba, aunque yo no soy muy fan de los eyeliner en rotulador. Porque no me manejo con ellos. Pero bueno, lo he estado utilizando para sacar a Teddy Wolf y demás. Pero es que con el paso del tiempo como que ya no me pigmenta negro. O sea, en la mano sí, pero cuando me voy a hacer la raya queda como un gris. No sé, es muy raro. Y mira que yo lo guardo boca abajo para que la tinta vaya a la punta. Pero es que aún así se me va... No sé. Y mira que ha pasado poco tiempo desde que me lo compré. Pero la verdad es que no, no. A ver, me costó 50 céntimos, ¿no? Pero no. Yo la verdad es que cuando se las enseñé en el haul dije que sí, que probablemente repetiría por los 50 céntimos y tal. Pero sinceramente después de que me pasara eso en tan poco tiempo, prefiero ahorrármelos y comprarme otra cosa en Aliexpress. Y bueno, ya para terminar este vídeo, dos películas que me han decepcionado muchísimo. En primer lugar está la película de It. Que me esperaba mucho más por el tema de que todo el mundo cuando la veía salía en plan, Ay, yo, la película de It, la película de It. Yo la intenté ver una vez, estuve como 10 minutos viéndola, me aburrí, la quité, luego le di otra oportunidad, la vi casi entera. Me faltaron 5 o 10 minutos para el final. Pero es que ni miedo, ni susto. Es más, se me pareció muchísimo a la serie que yo veía de pequeña de Stephen King, que a ver, obviamente es la película It, está basada en una de las novelas de Stephen King, ¿no? Pero la serie esta que era de miedo, que las letras salían así en verde, no sé si alguien más lo veía, pero a mí me encantaba. Pues se me pareció a esa serie, y que vale, hace más de 10 años, pues oye, esas series no estaban mal porque no había tantos avances con el tema de los efectos especiales y todo esto, pero que a día de hoy, en el siglo XXI, todavía me pongan este tipo de películas, de verdad. Mira, no, si te gustan las pelis de miedo, las disfrutas y tal, esta, es que no, de verdad. Ahórrate el dinero, ahórrate tu tiempo, porque no merece la pena. Y la última película es la de Annabelle, y esta me da mucha rabia porque a mí los casos de los expedientes Warren me gustan muchísimo. La primera película me gustó, la segunda también me gustó, pero esta, es que no me gustó, no me dio miedo, no... Y es que no sé, a mí que me pongan ahora una precuela después de haberme sacado la película del conjuro, y es que no sé, a mí que me pongan una precuela de la película del conjuro después de haber sacado la película del conjuro, yo qué sé, sácamelas por orden para tener yo ahí un guión de la historia para, no sé, para poder continuar, pero no me hagas ir para adelante para luego volver para atrás, no sé, eso sí que no me moló. Pero lo que es en tema película, es que me pareció muy predecible la película, no sé, no me gustó, como les digo, ni susto ni nada, ni la historia tampoco era así interesante, porque es lo que a mí me gusta de las películas de miedo, ¿no? La historia que hay detrás, pero es que esta, no sé, no, tampoco lo vi yo ahí, muy especial. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios, déjenme en los comentarios sus favoritos y decepciones que hayan tenido últimamente, así nos vamos recomendando y desrecomendando cosas para ahorrarnos los dineros, y para ahorrarnos los dineros y aprovecharlo en cosas que realmente merezcan la pena. Como siempre van a tener mis redes sociales en la cajita de información para que me puedan seguir en Instagram, que yo soy una pesada en Instagram, no se van a cansar, no se van a aburrir, que un día se van a aburrir, que un día la gente que me siga por Instagram se va a aburrir de mí, pero bueno, yo ahí continúo echando mis risas, mis tristezas y mi de todo, y nada más, que yo les mando un beso enorme y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!